creed en sus profetas viernes 3 de septiembre 2021 romanos 11 el remanente de israel por tanto pregunto acaso rechazó dios a su pueblo de ninguna manera porque yo mismo soy israelita de la descendencia de abraham de la tribu de benjamín dios no rechazó a su pueblo al cual conoció de antemano o no saben lo que dicen las escrituras en el caso de elías cuando se quejó ante dios contra israel dice señor han matado a tus profetas y han derribado tus altares y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida pero que le dice la respuesta divina he dejado para mí siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de baal así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia y si es por la gracia no procede de las obras de otra manera la gracia ya no sería gracia que pues lo que israel busca eso no alcanzó pero los elegidos si lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos como está escrito dios les dio espíritu de estupor ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy y david dice que su mesa se convierta en trampa y red en tropezadero y retribución para ellos que sus ojos se oscurezcan para no ver y haz que su espalda se doblegue para siempre la inclusión de los gentiles pregunto pues acaso tropezaron para que callesen de ninguna manera más bien con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para que aquellos sean provocados a celos y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles cuánto más será la plena restauración de ellos y a ustedes los gentiles les digo por cuanto yo soy apóstol de los gentiles honro mi ministerio por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos algunos de ellos porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo que será su readmisión sino vida de entre los muertos si la primicia es santa también lo es toda la masa y si la raíz es santa también lo son las ramas y si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre ha sido injertado entre ellas y ha sido hecho cupartícipe de la raíz es decir de la abundancia sabia del olivo no te jactes contra las demás ramas pero aunque te jactes en contra de ellas no eres tú quien sustenta la raíz sino la raíz a ti entonces dirás las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado está bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por tu fe estás firme no te ensobervezcas sino teme porque si dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará considera pues la bondad y la severidad de dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad de otra manera tú también serás cortado y ellos también si no permanecen en incredulidad serán injertados porque dios es poderoso para injertarlos de nuevo pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo la restauración de israel hermanos para que no sean sabios en su propio parecer no quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y así todo israel será salvo como está escrito vendrá de sion el libertador quitará de jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres porque los dones y el llamamiento de dios son irrevocables de igual manera ustedes en otro tiempo eran desobedientes a dios pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos asimismo ellos han sido desobedientes en este tiempo para que por la misericordia concedida a ustedes también a ellos les sea ahora concedida misericordia porque dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos doxología o profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de dios cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quien entendió la mente del señor o quien llegó a ser su consejero o quien le ha dado a él primero para que sea recompensado por él porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén la oración capítulo 22 la oración por los enfermos trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a dios como sanador de sus enfermedades si no se le enseña también a desechar las prácticas malsanas para recibir las bendiciones de dios en respuesta a la oración se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de dios algunos preguntan cómo es eso no se ofrecen oraciones para obtener sanidad milagrosa de los enfermos en lugar de establecer tantos sanatorios si se hiciera esto en nuestras filas surgiría un gran fanatismo los que tienen mucha confianza propia de inmediato entrarían en acción al orar por los enfermos tomar medidas apropiadas no supone una negación de la fe muchos de los que buscan la salutífera gracia del señor piensan que deberían recibir directa e inmediata respuesta a sus oraciones o si no que su fe es defectuosa por esta razón conviene aconsejar a los que se sienten debilitados por la enfermedad que obren con toda discreción no deben desatender sus deberes para con sus amigos que le sobrevivan ni descuidar el uso de los agentes naturales para la restauración de la salud a menudo hay peligro de errar en esto creyendo que serán sanados en respuesta a la oración algunos temen hacer algo que parezca indicar falta de fe pero no deben descuidar el arreglo de sus asuntos como desearían hacerlo si pensaran morir tampoco deben temer expresar a sus parientes y amigos las palabras de aliento o los buenos consejos que quieran darles en el momento de partir o los buenos consejos que quieran darles en este momento